Hola, seguimos en Saksa... Saksax... no sabré decirlo nunca Saksirisab, es lo que dicen, bien, seguimos en Saksirisab Y estamos en la mezquita de la cúpula azul, véase por qué, porque la cúpula es azul, en un ataque de imaginación aquí también te dejan entrar calzado, de hecho aquí no hay nadie rezando y eso que con el frío que hace fuera es un buen sitio para esconderse bueno, este es el edificio y hay dibujos de palmeras en las paredes ahí hay palmeras ahí hay palmeras más arriba también que son de procedencia india e iraní bueno, claro, obviamente es indios e iraníes los que lo se han hecho bueno, pues ahora nos vamos, que el conductor sigue esperándonos fuera adiós